Pasamos la cadena, cambio, apostamos, listo va que chulo. Incorporar todo el grupo entero en nuestra bicicleta de montaña de Run Mountain Bike, como es el grupo Eagle, nos da esa tranquilidad, esa fiabilidad y esa limpieza en la bicicleta que hace que la haga especial y que podamos afrontar cualquier tipo de reto con seguridad y tranquilidad. El grupo Eagle de Cross Country es la evolución máxima, para mí la expresión máxima en cuanto a evolución en el montaña bike. Cuando yo empecé, íbamos con tres platos y creo que ocho piñones y ahora el Ram se ha inventado el 1x12, que es como minimalista y al final estás consiguiendo los mismos resultados, misma velocidad, mismas medias o incluso más rápido y encima le quitas 600-700 gramos a la bicicleta del tirón. Entonces, es una evolución bestial. Pienso que la fiabilidad que te da, la estética de la bicicleta, el funcionamiento que tiene, te permite afrontar cualquier reto, cualquier desafío y con él puedes triunfar en cualquiera de las situaciones que te vayas a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias!